Hola a todos, aquí TheHeroing. Estamos probando la nueva skin que se ha hecho Clash para su serie. Y bueno, ¿estáis preparados? Uno, dos y... ¡CHA! Esta es. Uy, mírala cómo se ha hecho ella. Se parece un montón. Yo la había hecho una antes, pero ha sido un fail y como todas las caricaturas que le hago, sé que habría conmigo. Mírala. Hola, soy yo. ¿Qué? Hola, homie. Bueno, solamente esto para ver cómo quedaba su skin, que es la que usará a partir de ahora en su serie. ¿Qué cabrón ha pensado hasta en las medias y los pantalonsicos que tiene? ¡Uy! Madre mía, y la camiseta del gato. Esa camiseta se la regalé yo. ¡Oh, qué gracioso! Bueno, like favorito si os ha gustado y hasta la próxima.